Para aquí, para el grupo que se llama La Ley Rama de Benny Juárez. Ok, yo estaba para todos los de Estados Unidos, para mis amigos ahí en Michigan, para Mexilvania, y para México. ¡Pinche norma! ¡No te atravieses! Medio millón, la canción para Chapo. ¡Ándale! ¡Eso es todo! ¡Ya estamos, Chapo! ¡Eso es todo! ¡Pierro! ¡Eso es todo! ¿Cuántos hay jueves? ¿En México? ¡Ah! ¡Qué poquita! Medio millón de argentinos, campelas humanas, y en todito el mundo. Lo apodan el rey de reyes, el Chapo Guzmán, en el rey y con ellos. Medio millón de argentinos, hay hielas en manos, y que andan a las barras. Listas para entrar en acción, porque algo se ocupa, entrar en la guerra. ¡Cuántos quieran, algo se ocupa, entrar en la guerra! ¡Cuántos quieran, algo se ocupa, entrar en la guerra! ¡Al Chapo Guzmán! ¡Él es el rey de reyes, de todito el mundo, el Chapo Guzmán! Medio millón ya de gente, calles, en manos, y todo el mundo. ¡Andan todas ya armadas! ¡Fientas para la guerra! ¡Vendrá el acción de la guerra! ahí te voy y miro a México y esta puta perjudada es doler medio milloña de quentes trahielas y mangos listas pa' la guerra preparen que las bazookas los duermos los libres pularen a Dios medio milloña de quentes trahielas y mangos listos pa' morir todo el rey de reyes es Chapo Guzmán